Yo Dímelo Sane Toja el Rabbids Brubo Mata Te puedo complacer Dime Te ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Esperas que yo no me atrevo a preguntarte Como quisiera yo beber contigo Y que tú y yo olvidemos que somos míos Por un rato Tu chilen, yo chilen Vamos a pasar la vida Tu chilen, yo chilen Si te toca me muero de celo Porque nunca murió el deseo Sale y te dije que si aportaba la mía de nuevo Ya nos vamos a componer Ahora mami son más de cien No paga tu salarote Aunque te jodas que no vaya bien Lentamente no sube la nota Velas encendidas, botellas, champán, dos copas No hay quien se desista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lindo Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerquita yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame como sola tú lo sabes Hacer verme No sé de ti Y así mismo fue con sueños Lo soñé Si no colabora contigo no por la compadre Pero la voz del urbano no vive del aire Yo no bailo con mujeres Hago que ellas bailen Si nadie me ayudo no esperes que te deje un cable A la camadera ya la tengo mirando Cuando tú visteces en el bar y nadie te hace caso Gracias a los DJs que me andan pinchando Y reconocen que lo mío no como los de esos vasos Y yo tienes que que me gusta a mí Tú me haces sentir bien chillin' baby Tú me quieres un beijito en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerquita yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame como sola tú lo sabes Hacer verme Tú se te ir Y así mismo fue con sueños Lo soñé Tú chillin', yo chillin' Vamos a pasarla bien Tú chillin', yo chillin' Báilame Yeah Farro Mapa y Ovo Báilame Romani Maestro Romani Lucedo Charo Torres Jamiaka Lucedo VR We run The industry Visionary Hey Farro Báilame Ja, 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 ja